Hola chavos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tutorial de Ilustrador. Yo soy Santiago Bautista y el día de hoy vamos a ver cómo cambiar la cara de este ferret, que está completamente de frente, a una cara tres cuartos, como la que tenemos en este boceto. Lo más importante en esto es siempre mantener las proporciones. A veces es difícil hacer esto en el dibujo y es más fácil hacerlo aquí en Ilustrador. ¿Por qué? Porque aquí tenemos reglas. En el dibujo se puede hacer, sí, pero se necesita cuadrículas y algunas otras cosas más. Entonces, lo primero que voy a hacer con mi cara es seleccionarla y ponerle unas líneas guías al inicio y al final de la cara para poder ayudarme en esto. Después, con mi boceto, que voy a poner aquí al lado, voy a mover todo esto un poquito para que me quepan bien las dos. Muy bien. Ahora, ya con esto, voy a ajustar mi boceto a que tenga la misma altura. Muy bien, ya está. Ahora voy a disminuir la opacidad de mi boceto, como siempre hacemos. Tengo mi boceto ya en una capa inferior y voy a estar únicamente trabajando en la capa del cuerpo de este personaje. Ya que lo tenemos, la verdad es que esto es pura, pura maña. Voy a agarrar la cara tal cual como está, le voy a dar Alt, para que pueden ver cómo cambia el cursor. Esto es para duplicar la forma. Le voy a dar Shift, esto es para mover la forma exactamente a la misma altura. Ahora, entonces, le vamos a dar Shift, Alt, Alt, Shift. Perdón, Alt. Vamos a ver. Si es cierto, hay que darle Alt, movemos, y ya que movemos, le damos Shift, para que no se haga bolas el programa. Y lo vamos aquí más o menos a embonar. Yo lo voy a embonar del lado derecho. Aquí pueden ver que más o menos se embona la oreja con la esquina de la cara. Ahora, lo que voy a hacer con este personaje, es disminuirle el grosor de la línea. Para que me permita ver un poquito mejor el boceto que está detrás. Y estas partes que son completamente oscuras, las voy a cambiar a línea. También los ojos, para que pueda ver mi boceto que está acá atrás. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a bloquear los ojos. Ah, sí, sí. Esto es una máscara de recorte, por eso no me está dejando separarlo. Perdón, una transparencia. Entonces, lo que voy a hacer aquí es seleccionar esto, darle clic derecho, y lo voy a dar a soltar trazado compuesto. Es trazado compuesto para que esto pueda ser transparente. Miren, si yo muevo esto para acá, voy a pasar eso. No es una forma encima. ¿Por qué? Porque en dibujos que son en líneas, es importante que sean completamente transparentes y no que sean blancos. Esto porque a veces se imprimen en playeras. La playera es roja, queremos que todo sea rojo, excepto estas líneas negras. Entonces, una vez que ya hice eso, ahora sí voy a bloquear los ojos y voy a seleccionar mi personaje. Mi personaje tiene una línea que es esta, que es la línea del centro, ¿ok? Cuando estamos haciendo este tipo de cambios, lo que pasa es que nuestra línea de centro pasa de estar aquí a estar acá, donde ustedes pueden ver que pasa la nariz. Podemos dibujarle una línea de centro, podemos hacerlo así, simplemente. O, en este caso, podemos darle un poco más de forma y ponerle una línea que simule más o menos la línea del centro de nuestra cara. Más o menos así. Ahora bien, para no hacernos bolas, vamos a quitar esto y vamos a poner esto aquí. ¿Alguna vez han visto que los dibujantes, para hacer caras, a veces ponen círculos y les dibujan una cruz? Una cruz para indicar dónde es el centro de la cara y también dónde van los ojos. ¿Ok? Por ejemplo, de esta manera. Y se ponen los ojos con respecto a esta línea y, consecuentemente, la boca va aquí. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues más o menos hicimos lo mismo, solo que rotamos la cara. Esta es la línea del centro, que representa esta de aquí. Y, vamos a eliminar esto, voy a poner esta línea en un color más llamativo y que no nos estorbe con nuestras líneas negras. ¿Ok? Vamos a quitarle igual un poco de opacidad porque está muy fuerte. Ahí me parece bien. Y ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que quiero en este tipo de dibujos? Primero voy a borrar esto. Quiero modificar mi línea central, entonces, es relativamente muy sencillo. Voy a bloquear la nariz, la boca y voy a bloquear los ojos también para quedarme únicamente con la forma general de la cara que pueda ser seleccionada. Ahora bien, voy a seleccionar esto de aquí, que viene siendo mi línea central. Y lo voy a mover para acá. Pueden ver cómo se me deformaron algunas cosas. Está bien, esto va a ocurrir en mayor o menor medida, según el número de puntos que tenga, de nodos que tenga tu personaje. Lo único que voy a hacer es, voy a eliminar los que me están causando problemas. Esto lo hago simplemente con la herramienta de pluma y dando clic sobre el nodo. Incluso este lo podemos quitar. Por eso es muy importante que hagan sus dibujos con los menos puntos posibles, porque permiten que este tipo de cosas se hagan de manera más sencilla. Ahora, este que era el punto del centro, lo voy a mover a mi nuevo centro, que es la línea verde. Este de aquí. Muy bien. Este es el centro. Ahí va. Ahora lo que falta es reducir un poco esta sección de la cara, puesto que está volteando y no se ve completamente. Vamos ahora a... ...disminuir esto. Esto va a mi centro. No sé por qué se me movió. Quizá le apreté ahí un CTRL-Z además. Vamos a ver, aún no me convence del todo. Vamos a ver qué tal se ve si le agrego esto un poquito más. Incluso puedo borrarle este punto. Y hacer esto para que sea bastante más limpio el dibujo. Ahí está. Creo que me gusta un poquito más. Si se fijan, esto ya va tomando también algo de forma. Ahora solo tengo que ajustar estos puntos de aquí. Ahí está. Ajustar este punto de aquí. Esto también se movió. Pueden ver cómo nuestro dibujo de atrás, aunque no sea perfecto, sigue sirviéndonos de guía para poder realizar estos cambios. Ahora sí, este ojo lo voy a mover para acá, apretando Shift para que esté a la misma altura. Ahora me parece que esto está muy alto. Es más, vamos a ponerle aquí una línea guía para estar seguros de a qué altura debe de llegar y podemos ver que efectivamente estaba muy alto. Y esto está muy separado. Y esto también. Ahí está. Ya se ve bastante mejor. Por lo menos este ojo. Así tenemos que irnos con todo. Este ojo de acá lo vamos a ver un poquito más. Y esto, ya saben, vamos a modificarlo un poquito más. Mismo. Vamos a ver esto a qué altura llega. Vemos que llega prácticamente a la misma altura de los ojos. Un poquito más abajo nada más. Este de aquí. Ahí está. Muy bien. Y esto va por acá arriba. Más o menos así. Perfecto. Ahora, todo esto no sobra. Lo único que voy a hacer es ponerle un punto extra aquí. un nodo. Borrar estos puntos que nos están quedando de más. Y completar. Listo. Pueden ver cómo los ojos ya quedaron. Ahora hay que mover la nariz al centro de nuestra línea verde. y simplemente modificarla un poquito. Aquí podemos ver cómo esto de aquí baja demasiado. Tiene que estar más arriba. Aproximadamente ahí. Muy bien. Eso me gusta un poquito más. Voy a modificar esto un poquito a ojo. para que se vea un poquito mejor. Muy bien. Así ya está. La nariz. Vamos a ver si está a la altura justa. Sí lo está. Muy bien. Le ajustamos esto para que tenga un poquito más de dirección. La boca. Vamos a ponerla acá donde estaba. Ahorita le agregamos la de la boca y se la cambiamos un poquito. Antes quiero pasar a las orejas. Esta queda un poquito más detrás que aquella. está aquí. Pueden ver cómo se abrió un poquito. Ahí está. ¿Qué me hace falta aquí? Esta parte. Esta sección negra de acá. ¿Ok? Lo único que hace falta aquí en realidad es cerrar de aquí para acá. Y quizá ajustarle un poquito esta ceja que quedó medio rara. Me parece que voy a alzarlo un poquito más y a disminuirle esta curva que se ve tan pronunciada. Perfecto. Ya tenemos esta sección de aquí. Ahora, igual que con el antifaz, simplemente voy a borrar los puntos que tengo de más. Y listo. Ahora, solo nos falta la boca para terminar con nuestro personaje. Vamos a... Aquí ya está en nuestro centro. Pero como está de lado, yo creo que la boca va a tener que ser distinta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí me voy a pegar un poquito más al boceto. Para dibujar esta nueva boca. Y vamos a hacerlo más bien de esta otra manera. con la lengua de este lado. Muy bien. Ya se ve un poquito más de perfil nuestro personaje. Ahora, este personaje está muy ancho de la cara y este no lo está tanto. Creo que le hace falta un poquito más para que logre conservar como esta... esta característica de una cara tan ancha. Entonces, lo que voy a hacer aquí es seleccionar estos puntos y simplemente aplarlo un poquito. ¿Qué les parece por ahí? Creo que ya tiene un poquito más de esa característica cara ancha que hace unos minutos y fue realmente fácil. Ahora solo hay que corregir los pequeños detalles que se nos fueron. Que son estos de aquí. Muy bien. Y esto de aquí. Vamos a bajarlo un poquito más. Por ahí. Me parece que ya está bien. Ahora vamos a ponerle los colores como se debe para que podamos ver qué tal se ve ya coloreado. A veces esto cambia con el color o con las formas negras ya siendo 100% negras. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Esto de aquí que damos que era una máscara de recorte. Perdón, un trazado compuesto. Entonces, vamos a seleccionarlo. Clic derecho y crear trazado compuesto. Yo generalmente le doy comando 8 que es la forma rápida de hacerlo. Lo ponemos esto en negro. Esto de aquí tiene que tener otro grosor. Ahí está. Podemos ver cómo esto se nos fue un poquito. esto de aquí también. ¿Qué nos falta? La nariz va negra. Esto igual va de otro grosor. Ahí está. Y esto de aquí va en tipo de anchura número 2. Y hay que ponerlo un poquito más grueso porque se entona un poquito. Hay que ajustarlo quizá tantito. voy a disminuir la sonrisa para que pueda entrar completamente en la cara. Esto vamos también a cambiarlo un poquito. Y este tipo de líneas no me gusta tanto para la nariz. Vamos a ver si a otro le queda mejor. Me parece que ese queda bastante mejor. muy bien. Y nada más checamos los últimos detallitos para ver que todo esté bien. Que no se le salgan líneas raras por ahí. Y bueno, me parece que lo hemos logrado. pueden ver que así queda exactamente del mismo tamaño. Y bueno, a veces la verdad yo como dibujante creo que es más fácil hacer esto en ilustrador que hacerlo en la libreta porque en la libreta tienes que medir absolutamente todo para poder lograr ese tipo de cambios. Aunque también si lo dibujas puede quedar de muchísima mejor calidad. Depende de cuál sea tu grado de maestría dibujando y cuál sea tu grado de maestría pues aquí en ilustrador yo prefiero la libreta. Cualquier duda o pregunta comenten y si quieren un tutorial específico también avísenme y lo hacemos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.